Música Amigos, bienvenidos a esta última revisión de la línea de SHVWards de los Eternals En esta ocasión vamos a cerrar con el personaje de Kingo Este es un personaje que yo sí disfruté muchísimo en la película, me gustó mucho Y su asistente, ni se diga, la verdad me hizo reír muchísimo Lo disfruté demasiado también Entonces estoy muy emocionado también por revisar esta figura Porque al igual que Icarus, este fue uno de mis Eternos favoritos Sobre todo pues el traje, creo que el traje me gustó muchísimo Pero bueno, vamos a ver más detalle de eso a continuación Empecemos rápidamente con el empaque de la figura Y bueno, pues del empaque, pues igualmente no hay mucho que decir Sigue en la misma línea, son exactamente igual a los empaques anteriores Solamente pues la diferencia que aquí tenemos a Kingo Igual su silueta aquí en colores morados Tenemos Eternals Y pues las respectivas fotografías de la figura Luciendo los distintos accesorios Igual con todos estos Bueno, en esta ocasión son plateados Más que dorados como el de Icarus Así que vayamos a revisar la figura más de cerca Y ahora sí, aquí tenemos al Eterno Kingo Y la verdad, algo que me gusta muchísimo de este personaje Es el color de su traje Creo que el morado es un color que no solemos ver mucho En las películas de superhéroes Y aquí, pues sí lo hicieron Y creo que se ve bastante bien Es un color bastante llamativo Creo que luego, luego llama mucho la atención Y se fue un pulmorado muy Muy brillante Muy llamativo Por así decirlo Y la verdad es que Me gusta mucho el diseño de su traje Me gustan mucho estas partes largas que caen Creo que es un diseño bastante original Bastante único Y obviamente pues Bandai lo recrea a la perfección en figura Obviamente arrastra el mismo problema a las figuras anteriores Que a pesar de todo el detalle Y lo bien que están esculpidas Pues sí se quedan muy cortas con El realismo de los trajes Creo que sí hace falta muchísima textura Darle un poquito más de vida Que no se vea tan plano, tan animado Porque pues sí parecen más trajes de Una película animada De un live action Creo que ahí sí Pues lo vuelvo a repetir Creo que sí les hizo falta más ese realismo en los trajes Sobre todo porque los rostros son muy buenos Aquí podemos ver el caso de Kingo Que el parecido con el actor me parece también excelente Casi igual de bueno que el de Icarus Realmente aquí pues sí se da un poquito el efecto más brilloso La cara Da esa sensación Pero la verdad es que me gusta mucho Me gusta mucho la expresión Se puede ver que tiene una ceja un poquito más levantada Entonces creo que va muy acorde al tipo de personaje que fue Kingo Pueden ver su cabello en color negro Las patillas también muy pronunciadas Y la verdad es que me gusta mucho Realmente no tengo ningún pero con este esculpido Tal vez este sí se ve un poquito más animado Creo que tiene muchísimo negro en los ojos Que hace que sea como un poquito animado No sé realmente que sea Sobre todo este lado Este lado sí se ve un poquito extraño Pero pues la verdad es que estoy encantado La verdad La de Icarus sigue siendo mi favorita Creo que la de Icarus es la que más real se ve Y la que tiene mejor parecido Pero pues en segundo lugar pondría la de Kingo Sin ningún problema Ya comentaba que el rostro de Cersei Creo que es el más débil de los tres Es el que menos parecido tiene Pero pues también lo considero bueno No lo considero tan malo Pero bueno ahora sí Hablando de Kingo Como comentaba pues tenemos este traje en color morado Con distintas partes en un color negro Negro mate Me parece que sí es negro Pero ahorita con la luz que se refleja Creo que se ve muy diferente Da un poquito más color como de Metalizado Como un gris metalizado No sé De este lado pues sí tenemos el gris Y los distintos Como lo digo Símbolos, líneas En color dorado ¿Qué es lo que les comentaba? Creo que todas estas si hubieran sido esculpidas Al menos la mayoría Creo que hubiera quedado muchísimo mejor A que fuera solo la impresión Porque tenemos muchísimos detalles Que solamente son impresos Y creo que si hubieran sido esculpidas Hubiera dado muchísimo más realismo a la figura Creo que la de Kingo es más notorio todavía Que todo esto es Pues pura impresión No tenemos nada de esculpido Entonces sí es asensio de verse más plano Lo cual pues sí Ahí sí decepciona un poquito Ya que siento que contrasta demasiado Lo que es el traje El cuerpo Con los rostros Que no se ven tan animados Pero pues bueno De ahí más bajamos Tenemos estas piezas largas También un plástico muy flexible Estas no tanto Vamos a ver qué tanto perjudica Con La articulación Pero pues pueden ver Que está segmentada En diferentes piezas Y ya bajando A los pies También todo En esas tonalidades De morado Y los detalles En dorado Todo muy bien hecho Me gustan mucho Los distintos colores Que tienen Creo que sí Da un poquito Más de vida Aunque me sigue faltando Toda la textura Que les comento Pero pues bueno Pasamos rápidamente A los accesorios De Kingo Tenemos esta cabeza Intercambiable Que es exactamente La misma situación Que con Cersei Tenemos solamente El cambio De los ojos En dorado Y que según yo No es fiel A lo que vimos En la película A Kingo tampoco Le brillaban los ojos Cuando usaban sus habilidades Pues lo que comentaba Con Cersei Hubiera preferido Una expresión más agresiva Más dinámica Y no exactamente La misma Solamente con el cambio De ojos Pero pues bueno Con Bandai Y en Marvel Sabemos que eso Ya es casi Obligatorio hacerlo No sé por qué Lo siguen haciendo No sé por qué Nos dan expresiones Distintas No sé qué les cuesta La verdad Pero pues bueno Tenemos esta cabeza Intercambiable Tenemos este par De manos relajadas Y tenemos este otro par Para hacer Distintos Jutsus Para utilizar Sus habilidades Y por último Tenemos este efecto De poder Que la verdad Se ve medio raro No Realmente no me gusta Mucho esta pieza Parece No sé por qué Mala sensación Se piñata No sé Demasiados picos Para mi gusto Y pues pueden ver Que continúa aquí Toda la energía Hasta rodear el brazo Ahorita les voy a mostrar Cómo se ve Y pueden ver Que aquí tenemos Un orificio Para si queremos Sostenerlo Con alguna base De Bandai Pues podamos hacerlo Pero me parece Que la figura Lo va a sostener Bien sin la base Vamos a calar ahorita Para eso Vamos a tomar La respectiva mano De los Jutsus Y vamos a insertarlo Si no me equivoco Más o menos De esta manera Que me parece Que si tiene un lado Para insertarlo Que es donde queda El orificio El orificio quedaría Hacia abajo Y la verdad es que Lo sostiene bastante bien Pueden ver Que no es una pieza Muy pesada Entonces no No nos va a vencer El peso Y pues no se ve tan mal Me gusta mucho Este efecto De que recorre Parte del brazo Creo que si se hubiera Podido esculpir Un poquito mejor Que no se hubiera tan raro Pero pues al final Me parece mejor El accesorio Que el de Cersei Aquí si está Un poquito mejor Y pues ya Accesorios Eso es todo Lo comento una vez más Son figuras Que si se quedan Bastante cortas En accesorios Creo que pudieron Habernos dado Más opciones Sobre todo Lo de los rostros Que pues son rostros Repetidos Simplemente con ojos Diferentes Pero pues bueno Ahora pasemos A la articulación Comenzando con la cabeza Tenemos hacia arriba Un poquito mejor Que Icarus Y que Cersei Que en ellos Era casi nulo Hacia abajo No tanto Siento un poquito Más limitado Tenemos Todo el giro De la cabeza Y me parece Que el cuello También También gira Un poquito Pero por el cuello El collar Del traje Si Nos limita Un poquito Pasando A los hombros Tenemos Hacia arriba Giro Giro 360 El movimiento Aquí Que simula El del bíceps Tenemos Articulación De mariposa También bastante bien Mejor que la De Cersei Tenemos Doble articulación En los codos Giro En las muñecas Y arriba Y hacia abajo Ahora pasando Al torso Hacia adelante También bastante limitado Igual que Icarus Hacia atrás Está mejor Tenemos A los lados Y podemos Girar Y mover Ahora pasando A las caderas Aquí si tenemos En la cintura Tenemos giro Hacia abajo Tenemos bastante bien Hacia atrás También Y un poquito A los lados Y el giro Que ya les comentaba Ahora pasando A las piernas Se supone que Estas piezas Pues están segmentadas Y tenemos Hacia afuera Bastante bien Diría yo Hacia arriba También Casi no hay problema Solamente estas piezas Pues si se ven Un poquito raras Tenemos igual Doble articulación En la rodilla Sin ningún problema Hacia atrás Me parece que si Va a estar un poquito Limitada la pierna No tanto Pero pues si Esta pieza Compromete un poco Tenemos un poco Un ligero Un ligero giro En el muslo Y en los pies Tenemos Hacia abajo Hacia arriba No mucho Tenemos giro Adentro muy bien Hacia afuera también Y la punta del pie Entonces Por la articulación Igual que en los casos Anteriores Y cumple Solamente nos sigue faltando La articulación Del bíceps Y la del torso Que hacia adelante Está Bastante limitada Entonces ahí si Nos queda un poquito De ver Pero pues como comentaba Con las figuras pasadas Pues si vamos a sacar Algunas posiciones Muy decentes Nada muy extremo Pero pues si van a cumplir Su función Que es posar Estas figuras Y que no se vean Tan mal O tan troncas Pero pues bueno Avancemos con la revisión Y pues aquí tenemos También a Kingo Ya Con el resto De sus compañeros Eternos Que hay güey Amate a Cersei Y pues lo que ya había dicho Obviamente Estas figuras Se ven bastante bien juntas Creo que es cuando Mejor se ven Así que Creo que lo mejor Sea adquirir las tres Y no solamente Una por separado A menos que seas muy fan De un solo personaje Pues ahí si Llévate nomás uno Pero la verdad es que Me gusta mucho Como se ven juntos Sobre todo los colores Me recuerda mucho A los Power Rangers Y siempre sigo muy fan De juntar Varios personajes De distintos colores Creo que No sé que traigo Contra Cersei Que la ando matando Pero bueno Lo que comentaba Me gusta mucho Cuando son Grupos numerosos Y que son muy coloridos Me gusta tener Esa variedad De colores Y de Estilos De trajes Entonces la verdad Si estoy muy feliz Con estos lanzamientos A pesar de que Son muy sencillos Y si se quedan Mucho a deber Pues la verdad Es que si Si me voy un poquito Satisfecho A pesar de todas Las limitaciones Y falta de accesorios Que tienen Pues creo que Valen la pena Pero bueno Pues hasta aquí La revisión Del día de hoy La edad Pues yo si recomiendo Esta figura Creo que es mi segunda Favorita De los Eternas Obviamente En primer lugar Icarus Que es la que más me gustó Y seguido De Kingo Que es una figura También muy divertida Y visualmente Muy atractiva Muy llamativa Sobre todo Así que Lo que comento No puede faltar En la colección De cualquier Fan De los Eternas Así que Ojalá Si os haya gustado La revisión No olviden Suscribirse Darle like Al video Comentenme Que les pareció Y nos vemos En la siguiente Revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.